El Plenario Legislativo también acordó sesionar extraordinariamente el próximo miércoles 7 de mayo a partir de las 9 y hasta las 11 de la mañana, y suspender así la sesión ordinaria de la tarde. El objetivo es contar con el tiempo necesario para trasladar los equipos de la Asamblea Legislativa al Estadio Nacional, con el fin de realizar el traspaso de poderes. Se nos ha indicado por parte de los miembros del personal de la Asamblea Legislativa que para la sesión extraordinaria del 8 de mayo se requiere trasladar parte del mobiliario de este plenario legislativo. En ese sentido, se solicitó en un momento que se considerara la posibilidad de suspender la sesión del próximo miércoles en horas de la tarde, a lo cual un grupo de diputados nos opusimos porque creemos que sería una mala señal que empezando nuestro trabajo en este Parlamento suspendamos una sesión. Sin embargo, y en aras de facilitar las condiciones para que el Departamento de Relaciones Públicas de la Asamblea y el personal de la Asamblea pueda trasladar el mobiliario que requiera, propusimos que más bien en lugar de eliminar la sesión del miércoles se trasladara para horas de la mañana y así no dejábamos de cumplir con nuestro deber el próximo miércoles. De esta forma, también se aprobó sesionar el próximo jueves 8 de mayo en el Estadio Nacional, sesión en la que el presidente electo Luis Guillermo Solís recibirá la banda presidencial de la presidenta saliente Laura Chinchilla Miranda. Finalmente se acordó colocar en primer lugar de los primeros debates del orden del día el expediente de ley de banca para el desarrollo a partir del próximo 26 de mayo y hasta su tramitación final.